...curado, que está desamparado sin Ricardo Morán, va a tener que enfrentarse a otro casting en vivo. ¡Mucha suerte! A ver, lánzalo al ruedo. ¡Castro! ¡Yo soy! ¿Hola? ¿Es en serio esto? Señor, un poquito más adelante, por favor. Un poquito... ¡Ahí! Bien, ahí está bien. Empecemos por lo primero, caballero. ¿Cuál es su nombre y por qué ha venido con esa peluca? Mi nombre es... Mi nombre es Paul Meyer. ¿Paul Meyer? Regifo. Paul. ¿De dónde vienes, Paul? Bueno, vivo en San Juan del Urigancho. Ajá. Sí, y... ¿Y quién te motivó para venir al casting? Y en realidad, muchas personas que me conocen, saben que me gusta la música y que me gusta cantar. ¿Y desde hace cuánto tiempo te gusta el artista que has venido a imitar? Bueno, este... Desde que salió, este... Y empecé a escuchar su música y... Y realmente me gustó. O sea, digamos, ¿tienes mucho tiempo practicando este personaje? Bueno, este... Todo empezó como hobby. Espérame, 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 espérame. Un momentito, adivinen. Sí, nos vamos a un corte y empezamos con ese casting en vivo. Adivinen quién puede ser. Lo siento, el jurado, lo siento. Con el casting en vivo. Suerte a nuestro jurado. Gracias, Adolfito. Estamos con Paul Meyer y estábamos tratando de descubrir a quién había venido a imitar. ¿Ha venido caracterizado como ese artista? No, yo quería saber quién te ha descaracterizado. Esa peluquita te la has conseguido acá en producción, la traje de tu casa, ¿a quién te la prestó? Este, me lo prestaron. ¿Te la prestaron? Qué lindo, pero qué bueno que haya venido preocupándose por la caracterización y haya pedido prestada su peluca. Y el género de música del que va, del personaje que va a cantar, que es romántico, rockero. Es romántico. Y tú, Paul, en tu vida cotidiana, ¿eres romántico? Sí, muy romántico. ¿Quieres dedicarle esta presentación a alguien en especial, tu novia? ¿Tienes novia? Esa, tengo... Bueno, me he casado hace un año. Oye, no dudes, ¿ah? No, no, no. Tienes tu esposa, ¿no? Mi esposa. Pero tienes que decirlo así con mucha seguridad. No, sí, pero... Y porque te has casado por convicción. Me casé por amor. Qué lindo. Todos dicen lo mismo. No, pero es que ¿sabes qué pasa también? Hay mucha gente que cuando les preguntas, pasa eso que... No saben qué decir. Si solteros, casados... No saben responder. ¿Por qué eso, Fernando? Yo no sé qué responderte. Paul, dinos una cosa. O sea, tu esposa te dijo, ¿te pareces este artista? ¿Andal Casting? Bueno, fueron muchas personas. ¡Ah! ¡Ah! No solamente mi esposa, sino muchas personas. Y te han dicho que te pareces en la voz, físicamente o en las dos cosas. En la voz, y voy a esforzarme porque físicamente también pueda parecerme al personaje. ¿Cómo te esforzarías físicamente? Tal vez un gimnasio, una dieta. Al gimnasio y lo que el jurado dijera, yo me esforzaría por... ¡Qué lindo! O sea, del 100%, ¿cuánto te pareces al personaje? 50-50. Por la voz, pero no en la... ¿Por la voz, 100? Sí. Y por imagen, digamos, 50%. 50, pero voy a esforzarme más todavía. Muy bien, ¿le dedicas... Perdón, ¿has tomado lo que han dicho tus amigos como cacha, tal vez, o no? ¿Como qué? No. ¿Como cacha? No. Ah, no, tú estás segurísimo. Yo estoy seguro que la voz es bien parecida y... Ay, Dios. Porque déjame decirte, déjame decirte que con la peluquita pareces el hijo de la perricholi, así, con esa... Nunca le conocí a un hijo, pero debe ser así como tú. Yo ya te vi con los rulitos y yo ya sé quién eres, ya, pero... La beba Valdesari. Pero no lo voy a decir, ya no lo fastidien porque tiene que estar concentrado para su casting. ¡Pablina Rubio! ¡Pablina Rubio! ¡Pablina Rubio! ¿Quién podría ser? David Isborn. ¿Mexicano? ¿Es mexicano? ¿Español? ¿Mexicano no? No. ¿Sakira tampoco? ¿Sakira tampoco? ¿Sakira tampoco? ¿Argentino? Tampoco. ¿Charlie? No. ¿Tampoco? ¿Español? ¿Ella es ella? ¿Español? Pues claro que sí. Bueno, entonces... Ok. Hay que preguntarle. Ricardo. Diga con fuerza, aunque aquí es... ¿Qué canta? Yo soy David Bisbal. Con todo. ¡Vamos! 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 Dime tan solo una palabra Que me devuelva la vida Y se me quede en el alma Porque sin ti no siento nada Envuélveme con tu beso Reficiando tu herida ¡Esa es palma! Y cuando yo te veo Y cuando yo te tengo Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero Tú eres mi tesoro ¡Esa es palma! ¡Esa es palma! ¡Esa es palma! ¡Muy bien! ¡Fuego! ¡Felicidades, Adolfo! Voy a hacer solamente una pregunta ¿Qué vas a hacer? Antes de retirarme Estrella ¿Qué te parece? ¿Se parece a David Bisbal O no se parece a David Bisbal? Los rulos ¿Cómo? Los rulos Los rulos, dice Está muy bien Muy bien Me encanta Bien, dice Más linda Venga conmigo Gracias, Estrella por tu aporte A mí me ha gustado Lo que has hecho hasta el momento Y has venido Con mucha tranquilidad Y me gusta Que realmente Les hayas dado una lección Aquí a mis compañeros Porque no se debe Subestimar a nadie Y tienes tremenda voz Tremendo talento ¡Polmeyer! Sí, físicamente Hay trabajo Él fue muy honesto Al decir 50-50 ¡Otra! 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 Y el público quiere otra Y yo también ¿Puedes cantarnos otra? Sí A ver La canción, otra A ver Vamos, Paul Para ustedes No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que será Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de nuevo Ya no está, se fue Pero eso usted la ha visto Dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto Y muero yo, te sé Y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas ya Y el sol me calienta Y estoy muy solo aquí Ya no sé a dónde fue Por favor Dígale usted Muy bien muchachos Vamos a parar aquí Con la varita azul Gracias Ricardo Gracias Ricardo Ay, Paul Meyer Este aplauso es para ti Mira como te aplaula el público Es o no es Mira Tú sabes de canto Y sabes modular muy bien tu voz Y sabes cómo apoyar y todo Tenemos que chequear los agudos Físicamente creo que esa peluquita que te prestaron Agradele ese del amigo que te prestó Pero no te ha favorecido mucho Digamos En el look Pero a mí me gustaría verte en una segunda faceta Con una mejor caracterización A ver que tanto nos engañas Me encantó Yo voy a decir que sí A mí me encantó el color de voz Lo recursero que eres Sabías que para llegar a la nota alta Ha sabido matizar Ha sabido hacerle por ahí algunos matices Que ha salido muy bien la canción Falta técnica de canto todavía Algunas desafinaciones Pero definitivamente Estás por buen camino Yo también voy a decir que sí Ya estás dentro ¿Qué opinas? Ya no nos interesa Ya la opinión ¿Qué opinas? Debo de reconocer Paul Que me ha sorprendido Tu voz me ha sorprendido Pero ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo haríamos? A ver quítate la peluca No No quiero saber No No rompas la magia No rompas la magia Ya está bien Ya pasó Fernando ya le dijo que sí Y yo también Dígale usted Ya está Ya está Bienvenido Bienvenido Paul